Si tienes ganas de un platillo reconfortante en uno de esos lugares donde las horas se pasan rapidísimo Tienes que conocer Vecinos Hostería Aquí no se rompieron la cabeza, la fórmula es bien sencilla Hacen comida italiana deliciosa y sirven vinos y cervezas de calidad El combo perfecto Obvio ya nos conocen y saben que necesitamos un mezcal para bajar cualquier cosa que comemos después de las 12 Y por eso en su menú tienen una variedad super cumplidora Y si te gusta el pescado no dejes de probar el filete de peto con culis de pimiento Servido en una cama de puré de papa Yo ya vendí mi colchón y ahora duermo en una cama de cebelísimo puré Este lugar se encuentra en la calle de Regina 27 en el centro histórico de nuestra ciudad Siguiendo con la guía Plan Tranqui, ahora te traemos una recomendación muy especial ¿Qué te parece si ocupas estos días en asegurar tu futuro? Convertirte en tu propio jefe, ser un empresario Sí, así, tranqui Lánzate a la Semana Nacional del Emprendedor que reúne en un solo lugar a todos los programas de apoyo Incentivos, productos y herramientas que impulsan la productividad Si eres un emprendedor, un micro, pequeño o mediano empresario Esto es para ti papá Neta, si quieres iniciar un negocio y no sabes ni por dónde Llégale, no te vas a arrepentir Lo encuentras del 3 al 8 de octubre en Expo Santa Fe Y es gratis papá Si te gusta el dulce y suave amor, este es tu lugar ideal El amor por la comida, claro ¡Dolche, amor, el restaurante! Es nuestra recomendación en la IAPM para todos aquellos que les encanta la seducción culinaria Lo mejor es caer por la tarde-noche cuando hay un ambiente más seductor y menos godín Para comer puedes pedir algo ligero como la ensalada nona que combina texturas y sabores agridulces Pero si no estás en plan de conquista y ya hay confianza Date la costilla de cerdo con higos y miel Seguro encontrarás el amor verdadero Este paraíso está en la calle de Congreso 2A en la Colonia Tlalpan Centro Estas fueron nuestras recomendaciones en la IAPM